Una señora en pleno parto, ¿no? Así como la EPA Colombia Amiga Puje, señora, pu-gen ¡Horá! Uy, no, pero... ¿Qué nazca era eso? Uy, sí, el doctor... Ay, ya nació, señora, puede respirar tranquila, tome agua, respire Una pregunta, ¿quiere que el papá del niño esté presente durante el resto del parto? Y dice, ay, no, porque el cereal la lleva muy mal con mi marido Y va a contar el chiste, el chiste de la tijera Que lleva ocho días sin almorzar, o sea, tenía un filo grande ¡Uy, claro! Se va a hacer espectacular Sí, señor Y va a contar el chiste del Renault 4 El Renault 4 que no era capaz de subir hacia Mondoñedo Y llegó un camión y se lo empujó Uy, hubiera visto la escena Se le salieron los faroles de adelante Imagínate que... Que así fui yo de viaje a la costa, ¿no? Sí, a la costa Iba por el lado de Becerril De Becerril, allá he llegado a Montería, Córdoba Córdoba, ajá Iba caminando Entonces, por ahorrarme la flota Me fui a pie ahí por el lado de Córdoba Sí Y al ir caminando, iba cerca a un río, ¿no? Entonces me resbalé y he caído al río Y había un cocodrilo Y el cocodrilo me iba a atacar Y yo le dije ¡Uy, no! ¡Dios! ¡Y la madre! Y yo había leído en Night Geo Que uno debía meterle la mano al cocodrilo en la boca Para ahogarlo y así evitar ser atacado Exactamente, sí Esa es la estrategia Claro que esa es Ajá Ajá Y yo le meto esa mano a Montería Pero sin asco, sí Ajá Y le metí Y jalé toda la porquería que tenía ese cocodrilo ¡Dios! Y cuando saqué la mano Y algo así como... ¿Pus? Sí ¿Qué había ahí? Un chiste de Neido ¡Uy! ¡Qué horrible! ¡Dios mío! ¡Qué feo! ¿Eso fue en Malambo? Sí ¡Ay, no, no, no! Oye Menos mal medio para no ir Oye, los turquitos que iban en un avión Ah, ya Iban dos turcos en un avión Dos turcos de Turquía, sí, señor Dos turcos ¿Sabes que los turcos tienen fama de que son tacaños? Sí Ah, eso dicen, sí Compadre, y de repente se apagaron los motores del avión ¿Del avión? El avión iba en picada ¡Ay, Dios! ¡Y la madre! Bajo, compadre Y los turcos, y un turco preocupado Oye, compadre, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Este avión se va a caer y nos vamos a matar ¿Y no el turco? Dice el otro No te preocupes Vamos a meterlos Vamos a meternos en el baño ¿En el baño? Dicen que cuando un avión se estrella La única parte que queda intacta es el baño Ah, eso es verdad Eso es verdad Se metieron en el baño Los dos se abrazaron Cayó el avión ¡Praa! Cayó Se estrelló el avión Compadre, adivinen Lo único que quedó sano fue el baño ¡Ah! ¡Intacto! Hasta el papel higiénico en su puesto ¡No! Se salvaron Y llegan los sobrevivientes Todos los rescatistas Ah, llegaron, sí Porque los sobrevivientes Son los que iban adentro Llegan los rescatistas Y tocan la puerta del baño ¡Somos de la Cruz Roja! Ajá ¿Cómo? ¡Somos de la Cruz Roja! Y dicen los turquitos allá adentro Ya nosotros colaboramos en el aeropuerto A mí me gustó De por ejemplo, vamos a contar el chiste rápidamente A las 7 y 25 ¡Ay, ay, ay! Del león que se comió una bolsa de jabón Y ahora espuma Ahí le vamos ¡No me digáis, ¿verdad? Sí, señor ¡No me digáis! ¿Qué otro más? Este es muy bueno R también ¿Pero a qué horas quiere que cuente este R? ¡Nueve y veinticinco! A las nueve y veinticinco Este es muy bueno R Espérenme, lo busco aquí Porque tengo mucho A ver, este es muy bueno La hoja de los muy buenos ¿Por qué la gente no...? Vamos a contar un estudio que se hizo ¿Por qué la gente no atraviesa el mar rojo, por ejemplo? ¿Por qué no la atraviesa el mar rojo? Porque están esperando que se ponga en verde Entonces, ¿sabes? Como un chiste con tránsito y todo Y que también que se acabó la anestesia en los hospitales Porque se acabó lo que se daba Así había un novio que iba a visitar la novia, ¿no? Ajá A caerle sorpresa en pleno... ¡Olé! ¡Olé, olé! En pleno racionamiento del doctor Galán y todo Sí Y tocaba la puerta Y no, no salía Y se fue a mirar como por la ventana Que justo daba la ducha Y estaba la novia allá duchándose rápido Porque Galán dijo que era de tres minutos Claro Y la novia Lero, 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 lero Mientras escuchaba una canción de ducharse tropicano Lero, lero, lero Cuando ella Se le salió ¡No! Un ruido de dudosa reputación ¡No! Y ella se pegó en la nalga ¡Olé! ¡Olé! Y el novio seguía mirando por la ventana Lero, ¿qué me necesitas? La novia y otra se le salió Otro ¡No! Y ella se pegó en la nalga ¡Olé! Y seguía ¡Qué me necesitas! A veces veo que... Y pum, se le salió otro ruido de dudosa reputación ¡No, puede ser! Y otra vez en la nalga ¡Olé! Y giró a mirar hacia la ventana Ahí está el novio ahí estuperfacto Con los ojos así Llorosos y todo Y dijo ¡Ay, amor! ¿Y usted hace cuánto está ahí en la ventana? Ajá Dijo desde que salió el primer toro, mi hija ¡Ja, ja, ja, ja! Ponchera, o sea, para ahorrar agua Sí, como una pileta ahí Sí, sí, señor Estaban dos gamincitos R bañándose Sí Dentro de una ponchera Se estaba bañando uno Para ahorrar agua en la calle ¡Ay, vea! Y le dice el otro gamincito Y le dice el otro gamincito ¡Venga, venga, cuidado! Me va a botar esa agua ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Y por qué no? Porque mañana voy a teñir unos pantalones ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, pobre! ¡Uy, buena! ¡Qué señor! Con tu espíritu Era un tipo que iba caminando allá por el... El Cisga La represa del Cisga La represa del Cisga En el norte Cuando usted va a Patunja Ya pasa por la represa del Cisga ¿No, hijo? O sea, usted lo que trae es un chorro de humor Un chorro de humor Un chorro de humor Y entonces había un habitante ahí Que vivía cerca A la represa del Cisga Y no le llegaba el agua Y dije ¡La madre, hermano! ¿Pero qué será? Imagínese allá Y no le llegaba el agua Cerca aquí a la represa Y no me llegue el agua Y cogió el tubo ¡Succionar! Y succionaba Y no, y esto está de seco, hermano Y succionaba Y estando succionando el tubo Uy, le salió Pero una porquería Un barro Se le dio Un toto a la cara ¿Qué le salió? Un chiste de Neido ¡Oh, horrible! ¡No, terrible, señor! Estamos explosivos el día de hoy Estamos explosivos Fuerte, fuerte, fuerte Ustedes aprovechan porque estoy enfermo Y tengo gripa Oye, imagínate que iban dos arbolitos De Navidad caminando ¿De Navidad? Arbolitos de Navidad caminando, sí Se siente, qué bien Bueno, dos arbolitos de Navidad caminando Y uno se cayó ¡Ahhh! Para el otro ¿Qué te pasó? Y se me fueron las luces Y el tipo de ese galip Ya tenía raro Así llegó un tipo Uy, esa puerta está como ¿Qué es eso? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hágame un favor! Aquí es la reunión de personas chismosas ¡Ajá! Eh, sí, señor ¿Viene a inscribirse? No, señor Vengo a mirar quién se inscribió ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy buenísimo! También un estudio que se descubrió Que viene luego después de la USA ¡A ver! La USB Que va a ser una de las cosas Que vamos a contar La 9.25 ¡Ja, ja, 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 ja Eh, yo también vamos a contar Por qué siempre las personas bajitas Están tristes ¿Y por qué? ¿Por qué? No alcanzan la felicidad ¡Ay, no! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí ¡Ja, ja, 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 ja ja, 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 ja ya, ja, 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 ja. No, no, no.